Uno de los más reconocidos establecimientos de San Juan se unió al reclamo de miles de homosexuales durante la parada gay que se realizó en Cabo Rojo, pueblo del oeste de Puerto Rico. Respetamos los comentarios más recientes del presidente Barack Obama. Estamos aquí en Boquerón, Puerto Rico, en el desfile de orgullo para unir la comunidad profesional heterosexual y homosexual y que suceda ahora en el 2012. Y luego que el presidente Barack Obama hiciera públicas sus expresiones en cuanto al apoyo al matrimonio entre las personas del mismo sexo, ahora esta comunidad se siente en la confianza y con la autoridad para exigirle al primer matatario que cumpla sus promesas. Con este personaje representando al presidente estadounidense, se dramatizó en plena calle la petición a Obama de igualdad de derechos que una pareja heterosexual. La voz que no podía faltar en este reclamo era la del activista gay Pedro Julio Serrano. Nosotros estamos buscando la igualdad legal y nosotros, todo el mundo tiene que tener los mismos derechos y cada cual escoge qué derecho acceder. Y en este caso, el derecho al matrimonio es un derecho que reconoce no tan solo los derechos localmente en Puerto Rico, sino a través de todos los Estados Unidos y a través del mundo. La medida en que mi presencia aquí sea un reconocimiento de libertad para lo que esto representa, enhorabuena. Gracias por hacer, gracias por hacer la diferencia para nuestra comunidad. Desde Cabo Rojo, Puerto Rico, para Soy TV, William Negrón Colón.